Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá les habla Romy Gelen Tarotista, espero que estén muy bien, ojalá que hayan tenido un muy buen día. El día de hoy vamos a ver un nuevo video acerca de cómo llegar a la prosperidad, abundancia, tanto en la economía, pero también en el amor. Ya, ustedes saben que yo realizo aquí en mi canal rituales y también voy a hacer, o voy a enseñar cómo realizar baños, porque los baños también son una forma de rituales que hacían antiguamente los dioses, las reinas, los reyes, ya, entonces ustedes también lo tienen que hacer con mucha fe para que puedan lograr el objetivo. ¿Qué van a necesitar para este baño que lo van a poder realizar el día que ustedes quieran, en el horario que ustedes desean? Van a necesitar un recipiente, ojalá de medio litro o un litro de agua, ya, que lo hayan hervido, cuando lo hiervan lo van a colocar dentro de este recipiente y en el interior de esta agua van a colocar romero. Ya, luego van a dejar unos 10 a 20 minutos actuar esta infusión de romero, ¿cierto? Y lo van a colar. Cuando lo cuelen, se lo van a echar entonces del cuello hacia abajo. Puede ser dos veces a la semana, tres veces a la semana, siempre cuando se echen esta agua, tienen que hablarle al agua, visualizarse con lo que ustedes quieren lograr. Si ustedes quieren lograr prosperidad, abundancia económica, visualizar que ustedes o van a encontrar un trabajo mejor, o van a encontrar un trabajo los que no tienen trabajo, o va a llegar el dinero a como dé lugar. O simplemente va a mejorar la relación de pareja. Entonces, nuevamente repito, un recipiente, ojalá que tenga un litro de agua, van a echarle romero, que son estas hierbas de color verde. Un puñado, puede ser una cucharada o dos cucharadas, en el agua calentita, lo dejan actuar, 10 minutos, 15 minutos, lo cuelan y nuevamente se lo echan. Esto lo pueden repetir nuevamente, repito, tres veces a la semana, dos veces a la semana. Siempre tienen que visualizar el pedido, imaginándoselo en su cabeza, imaginando que eso lo van a lograr sí o sí, ¿ya? Recuerden suscribirse a mi canal, aquí en la palabra suscribirse, para que reciban toda la semana los videos que yo subo semanalmente. Generalmente hago dos o tres videos a la semana y también coloquen me gusta si les gustó este video para seguir enseñándoles más baños o rituales, para poder ustedes lograr lo que tanto desean, que es el equilibrio en distintos ámbitos de la vida. Aquí les habla Romy Helen Tarotista, que estén súper bien y nos vemos muy pronto. ¡Chao!